hola que tal chicos y chicas como están aquí estamos con un nuevo gameplay del dragon ball 0 ver 2 y les comento que como agradecimiento le quiero dedicar a super butex y niu por compartir nuestro canal y se le agradece el apoyo porque han venido más gente sí así que vamos a hacer una batalla allí para que lo puedan disfrutar y que bueno y que puedan ver este hermoso combate y esta vez va a ser con un niño con super book así que para dejar la descripción su canal para que lo para que lo puedan visitar y que puedan ver las teorías que hay en ese canal hay mucho contenido así que el segundo team va a ser un dios azul con velletas y dios azul vamos con el escenario que éste va a ser el perfecto y si no olviden y no olviden que la descripción de estarán las redes sociales el twitter el instagram el facebook y la página oficial y no olviden suscribirse al canal para más contenido y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!